¿Qué es el día de hoy? Que ha terminado hoy con esta firma de la escritura con estos vecinos que a partir del día de la fecha ya han transferido a su nombre esa vivienda que tienen y podrán disponer de ella para todos los trámites que muchas veces son necesarios como la tramitación en un banco, la obtención de un crédito. Así que bueno, la verdad que quiero felicitar a todos los vecinos y agradecer a todos los que hicieron un esfuerzo, los empleos municipales, el secretario de gobierno que estuvo trabajando personalmente en este tema.